Hola a todos fanáticos de Blazblue. Alternative Darkward, después de más de dos años de espera, por fin, el RPG gacha de esta saga es una realidad. Y con la salida de este juego de smartphones que seguramente seguirá la estera de otros juegos de moda como Fate Grand Order, el lore de Blazblue se va a expandir y con este primer trailer tenemos personajes nuevos y desconocidos que algunos ya estáis preguntando quiénes son, así que empecemos. Para empezar, Blazblue Alternative Darkward tratará sobre distintas realidades del universo de Blazblue, el cual seguramente deberemos visitar y posiblemente corregir. El personaje que más ha llamado la atención y más sorpresas ha causado es esta Dark Mai que aparece tanto en el trailer como en el sitio web. Podemos confirmar que aunque tenga un diseño un tanto demoníaco, es sin duda alguna Mai Natsume. La propia página web nos confirma que es una posibilidad de Mai, que busca el significado de su existencia en el campo de batalla, y que está actuando bajo órdenes de cierta persona misteriosa. Centrémonos en el arma de Mai Natsume, la Galia Sphere Own Seal. Esta arma es una Legacy Weapon. En otro vídeo os explicaré que son este tipo de armas, pero resumiendo son armas ancestrales provenientes de un origen desconocido que son imposible de hacer nuevas armas de este tipo con la tecnología del universo de Blazblue. Este tipo de armas, cada una, tiene un efecto secundario dañino su usuario, cada vez más mayor si se abusa de su uso. Y el efecto secundario de esta arma en concreto es que el alma del portador se consuma, posiblemente quedando poseída por el arma y el fragor de la batalla, a un estilo Sulej de la saga Soul Calibur. Aunque el Out Seal de Mai es una réplica hecha por su amiga Kajun, es muy posible que este efecto secundario siga estando en la réplica, o quizás esta Mai es una posibilidad si en lugar de una réplica estuviera usando el arma original. Pero bueno, yo me decanto con la primera opción de que la réplica seguramente mantiene el efecto secundario de lo original. Vimos algo parecido con Tsubaki Yayoi y su transformación usando su arma Izayoi en Cronofantasma. Aunque dicha Izayoi no es exactamente una Legacy Weapon, el motivo de su cambio diseño es algo similar y que me recuerda mucho 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 a esta Dark Mai. Podemos apreciar que el Out Seal de Dark Mai ha sufrido un cambio visible, el arma ahora parece un hacha. Este hecho me hace imposible no pensar en la posibilidad de ver en un futuro o que se llegó a plantear este personaje un fighting game de Blood Blue, ya que la saga no tiene ningún personaje con hacha y el parecido que podría tener con el gameplay de Labris de Persona 4 Arena es bastante alto. Pero ¿Quién es esa cierta persona que nos dice la página web de la que está recibiendo órdenes Mai? Posiblemente, y yo a mi opinión, según la teoría que tengo, posiblemente estemos hablando de Mei Fang, la villana de Variable Her, el manga que protagoniza a Mai, la cual hablaremos en otro vídeo ya que el personaje es muy importante, sobre todo para dedicarle un vídeo solamente a ella. Y dicho esto, espero que os haya gustado este cortito análisis de este personaje. Tranquilos que volveré pronto con otro vídeo hablando de los otros personajes que han aparecido en el tráiler, ya que más de uno resulta interesante y que tenía ganas de verlo. Así que nos vemos, hasta la próxima.